... Señor Subsecretario del Ministerio de Turismo, Benjamín Iberó. Señor Coordinador del Área de Deporte Federado de la Secretaría Nacional de Deporte, Profesor Alberto Paz Andiño. Señora Presidente de Ancat, Ingeniera Marta Jara. Señor Presidente del Banco de Seguros del Estado, Mario K. Santiago Sarni, querida familia Urrutia, amigos de la prensa, señoras y señores. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy a esta conferencia de prensa. Julio César Lestido, Sociedad Anónima, les da la más cordial bienvenida a su local, el Audi Centrum de Montevideo. Hoy, para nosotros, para la empresa Lestido, es un día muy especial. Porque, además de tener el gusto de tenerlos a ustedes acá, estamos presenciando el lanzamiento de un evento que para nosotros es muy importante. Santi, este año, va a competir en la categoría TSR en Europa con un Audi. Para nosotros, como uruguayos y como representantes de la marca, tener a un deportista del nivel de Santi, tener a un embajador como Santi, que pueda estar conduciendo uno de los vehículos que la marca que nosotros representamos aquí, es más que un orgullo, no solamente como comerciantes de una marca que representamos en el país, sino como uruguayos. Y es por eso que, junto a las autoridades nacionales y a los sponsors, quisimos hacer adelante, quisimos brindarles a ustedes esta conferencia de prensa para comunicarles esto. Nosotros, simplemente, desde acá, como anfitriores, les queremos agradecer una vez más, y ahora sí, decirte, Santi, gracias, contamos contigo, estamos desde ya confiados del éxito de tu capacidad, sabemos de tus capacidades, de tus destrezas y de la buena marca que tenés ahora. Sin duda, va a ser un binomio muy bueno.